El domingo antes de la fiesta de la Pascua, de camino a Jerusalén, Jesús dijo a dos de sus discípulos Vayan a la ciudad, encontrarán un pollino de asno, desátenlo y tráiganlo, avisen que hoy necesitaré de él En el lomo de aquel joven asno, y sobre un manto a manera de asiento, Jesús inició su entrada a la ciudad de Jerusalén Pasando por el monte de los olivos, la multitud tendía sus mantos por el camino, como si fueran finos tapices Palmas en sus manos, y grandes voces de júbilo y alabanza, se escuchaban en aquella triunfante procesión Palmas en sus manos, y grandes voces de júbilo y alabanza, se escuchaban en aquella triunfante Palmas en sus manos, y grandes voces de júbilo y alabanza, se escuchaban en aquella triunfante Palmas en sus manos, y grandes voces de júbilo y alabanza, se escuchaban en aquella triunfante Palmas en sus manos, y grandes voces de júbilo y a la wisely amor Palmas en sus manos, y grandes voces de júbilo y alabanza, se escuchaban en aquella triunfante Palmas en sus manos, y grandes voces de júbilo y alabanza, se escuchaban en aquella triunfante ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!